¿Qué tal? Buen día. Yo soy el Dr. Luis Alberto Guerra Cepeda. Les quiero comentar sobre un tema muy importante, el cual se llama Nocturia. No es un tema al cual estemos muy acostumbrados a platicar. La Nocturia, ¿qué significa de inicio? Es la necesidad que nos da durante la noche de tener que ir a orinar. Es normal levantarnos una o dos ocasiones por la noche, dependiendo el consumo de agua que tengamos antes de dormir. Sin embargo, hay enfermedades que pueden ocasionar que nos estemos levantando con mayor frecuencia. Y esto llega a ser muy incómodo para nuestro paciente, ya que nuestro paciente no está descansando por la noche. Una de las causas más frecuentes, sobre todo en el hombre, es el crecimiento prostático. A partir de los 60 a 65 años, nuestra próstata empieza a crecer de forma natural y es una causa frecuente de esta Nocturia. Nuestro paciente se empieza a levantar con mayor frecuencia y orina en chorros pequeños. Esto lleva a que nuestro paciente no descanse de la forma correcta y de ahí se pueden derivar otros problemas. En la mujer, por ejemplo, que en la mujer, desgraciadamente, las infecciones de vías urinarias son más frecuentes. Una infección que no está siendo tratada de la forma correcta empieza a ocasionar Nocturia. Hay otra enfermedad que es muy frecuente, desgraciadamente, que es la diabetes. La diabetes maltratada también empieza a ocasionar aumento de la frecuencia urinaria. Entonces, si nosotros somos un paciente, empieza a notar que se está levantando en la noche con mayor frecuencia, es importante acudir a consulta para la revisión e identificar cuál es la causa que está provocando esto. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Gracias. Gracias.